Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Principalmente la provincia de Misiones, República Oriental de Uruguay, la provincia de Santa Fe, el centro y norte de Santa Fe, el noreste de Santiago del Étero, tormentas y chaparrones con algunas localmente fuertes y abundantes caída de agua con milimetraje entre los 50 y los 70 milímetros. Este sistema de baja presión se instalará por lo menos 10 días, lo que afectará a ambiente claro y húmedo y constante en toda la región, lo que provocará elevada sensación térmica con máxima entre los 33 y los 38 grados y mínima entre los 22 y los 24 grados centígrados. El sector oeste, noroeste de nuestra región seguirá afectando con algunas lluvias, llovinas, algunos temporales de dos o tres días hacia comienzos del mes de diciembre y mitad del mismo, con tormentas y chaparrones, vientos del este, sudeste, ambientes temporarios de tormentas y chaparrones de corta duración, algunas celdas convectivas, lo que generará algunas tormentas dispersas. Y sobre el sector del pie de cordillera y sobre la precordillera central oeste de la región de Jujuy, Salta y Tucumán, tendrán algunas tormentas chaparrones de varia intensidad, lo que afectará a la primera semana de diciembre, algunas tormentas interesantes. Esta neutralidad débil seguirá afectando toda la región con estas temperaturas altas, igual que la mínima, pero con lluvia ya comenzando esta primera semana de diciembre.